Nunca había estado en un lugar así, me gusta ¿Quién sabe si le gustara teniendo que vivir aquí? Depende con quién ¿De veras? Tengo frío El frío que de noche sientes es por andar desperdiciado ¿Qué? Si algo habría que resaltar es que por méritos propios Óscar Chávez pertenece a la estirpe de los grandes artistas Desde muy joven ejerció el oficio actoral De hecho se movía en el teatro experimental y universitario Al lado de grandes directores de teatro Sin embargo alcanzaría una mayor visibilidad cuando interpretó el personaje de El Estilos En la película de culto de Juan Ibañez Los Caifanes Con la que ganaría el heraldo y la diosa de plata en 1966 A la par Oscar Chávez se adentró en el canto y luego en el cabaret político En plena guerra fría con Víctor Jara debutando en Chile El argentino Atahualpa Yupanqui en activo El uruguayo Alfredo Zitarrosa abarrotando peñas Y el gracias a la vida de Violeta Parra en boca de los jóvenes chilenos Óscar Chávez fue consolidando su lugar como el cantante más representativo del movimiento estudiantil en México A sus repertorios se fueron sumando Macondo, Román Castillo, La Llorona De pronto la producción discográfica del Taifán Mayor se catapultó Comenzaron a aparecer álbumes al lado de Tegua Víctor Iturbe, El Pirulí, Chamín Correa Acompañado siempre, casi siempre por el trío Los Morales Cantando canciones de Vicente Garrido, Chava Flores Textos musicalizados de Ramón López Velarde Y mucha música de distintos estados de la república Hoy, algo es innegable Él, su voz, su música, su arte Han marcado a por lo menos cuatro generaciones diferentes Basta darse una vuelta por sus conciertos Como el que da anualmente en el Auditorio Nacional para corroborarlo Sobre la edad, él dice Hay que verlo como es, así es la vida Naces, creces, te reproduces y puedes, y mueres Es dramático ver tanta gente desesperada Que busca que no se le note la edad Que no se le note la vejez Y que quiere verse joven eternamente Es una puerilidad humana Es un hecho natural del ser humano De todo ser vivo Morir, ¿para qué tantos brincos o no? Acerca de la música dice De alguna manera, todo se resume en hacer lo que te gusta Esto sí es importante Y también tiene que ver mucho con la salud Todo parte de ahí En mi caso, aunque tengo muchos proyectos A ver cuáles aterrizan y cuáles no De lo que sí estoy seguro Es que hay cosas que hacer Cosas por las cuales hay que luchar Seguir dando la batalla Vaya, hacer lo tuyo Una de las cosas que ha caracterizado La trayectoria de Oscar Chávez Es la postura que siempre toma Ante la realidad Ante las circunstancias Ante el contexto en el que vive Además es congruente con lo que dice y hace Dice Hoy el país me parece Nada alagüeño Es lamentable la estupidez de las autoridades Es lamentable la mediocridad de esta gente que gobierna Es cada vez más doloroso Es asombrosa la falta de capacidad para gobernar La falta de capacidad para tomar decisiones Que de veras solucionen y alivien las cosas Yo no veo nada Todos andan como locas desmecatadas Defendiendo sus mensualidades De donde vengan da lo mismo Partidos o partiditos Todos son unos sinvergüenzas Con respecto a esta nueva generación de artistas Expresa Hay gente en las nuevas generaciones muy valiosas Hay buenos ejecutantes Buenos autores Buenos intérpretes Pero no hay espacios Auditorios Aulas Lugares donde poder acceder a trabajar Tampoco hay espacios en las radiodifusoras En las grabadoras En las televisoras No hay espacios en la prensa La gente hace esfuerzos heroicos Por eso Será siempre una referencia para todos nosotros Queridísimo Oscar Chávez Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mariposas amarillas que vuelan liberadas 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 Gracias.